Bueno, Mariana, estás hablando de la costa, estás hablando de cuando nos vamos de vacaciones y yo ya me voy a meter directamente ahí por el tema. Porque uno se va de vacaciones, así, de golpe empieza a haber muchos cuerpos casi desnudos en la playa, ¿no? Después de golpe quizás mucho sol, sí, ya empiezan brindis, brindis, burbujas. ¿Qué es lo que produce todo esto? Una sensación de euforia, de alegría, ¿no? ¿O no te pasa que estás en la playa? ¿Por qué voy a leer en la grilla que vamos a hablar porque ya me asustás? No, Mariana, te estoy hablando a vos. Te estoy contando a vos. ¿Vos no sentís eso cuando vas a la playa, que ya estuviste ahí? Yo me pongo los lentes de sol bien oscuros para... ¿Para qué? Por lo menos simular un poco. Simular, simular. Y ahí vamos. Aquí entramos a las personas que están en parejas y que sienten este tipo de ganas de ver para afuera. Ahí está. ¿Hay mayor infidelidad durante el verano? Con nosotros Sebastián Rossi. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Soy sexólogo? Sexólogo, sí, correcto. ¿Cómo andás, Sebastián? Bien, gracias por estar con nosotros. No, por favor. ¿Cómo es el tema de estas infidelidades? Decía en diciembre, yo me acuerdo que en diciembre ya habíamos dicho, cuando era primavera, que en general, no sé si la sormón, no sé a qué atribuírselo, pero como que tanto del hombre como de la mujer están como más permeables a ser infieles. Sí, le estamos echando la culpa al clima, ¿no? Claro. Sí, sí, es más fácil poner la culpa afuera que dentro de una pareja. Me parece que el clima, si le vamos a dar algún tipo de atribuciones al cambio de humor, claramente nos puede llegar a producir, según los gustos, ¿no? Hay gente que le gusta el invierno, pero como hay gente que le gusta diferentes tipos de manifestaciones sexuales, pero me parece que en general el cambio de clima produce un cambio de humor y punto, ¿sí? Hasta ahí podemos atribuirles su parte de culpabilidad. Hay más estímulo. Pero esto se puede comprobar, digamos vos, cuando vos atendés a la gente, cuando escribís, cuando ven los números, se comprueba que efectivamente con el verano hay más infidelidad. Ojalá vinieran solamente por el verano y el cambio de clima, el cambio de estación. Ven la piscera del otro lado, los muchachos, hay uno que levanta la mano ahí, bueno, en esa piscera, ahí está ese. ¿Qué tal? Hay varios ahí que son zorros viejos, ahí no importa que haga frío, llueva, que no sé, que te rimos también. Otra más parece, que se ríe. Pero siendo sexólogo, Sebastián, ¿no hay como alguna cosa que nos puedas contar previo a quizás evitar esa infidelidad? Sí, lo que iba a decir antes de evitar la infidelidad, antes de ir ahí, es que el calor, el sol, hace que el estímulo visual sea posiblemente más grande y eso genera, es un estímulo. O sea, posiblemente haya más estímulo por el lado visual para las personas, aunque sea para fantasear, aunque sea para mirar. Evitar una infidelidad. ¿Qué significa? Va una persona a tu consultorio y te dice, Sebastián, yo siento que lo estoy perdiendo. Yo la verdad es que no me mira como antes, ya, si sigo así, si sigo así, nada, se me viene. Si sigo así, se me viene. Yo creo que lo primero que se pierde antes de la fidelidad, que es la falta de fe en el otro, o sea, la infidelidad, la falta de fe en el otro, lo primero que se pierde es la comunicación. Nadie creo que esté a punto de perder una pareja porque solo su situación sexual no sea ideal. Puede ser que la situación sexual, su sexualidad no sea ideal, del que consulta, pero en realidad es una pareja y lo principal es... Y que está afianzada, vos decís. Por ejemplo, o no, o no, pero la comunicación... Porque mucho, mirá, en general los hombres, en general, y la mujer también. No, no, contame vos de los hombres y yo te cuento la mujer. Yo te cuento la mujer, a ver, porque en general, porque me parece que la mujer no pasa a coincidir. A ver. En cualquier mesa de amigos te dicen, mirá, si no funciona el sexo, a largo plazo la pareja tampoco va a funcionar. Sí. O no puede funcionar. Eso es verdad, se comprueba, no, qué sé yo. Es real, la sexualidad es algo muy importante. Sí, 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 es importantísimo. Yo le decidíos un porcentaje, un 85. Es muy importante. Yo no me animaría a emocionar. Sí, sí, sí. Papo batata. No, pero es que es muy importante, o sea, es el momento de comunicación en donde casi a veces ni te hablas y con sensaciones... O sea, que hay un problema que, como decís, che, mirá, es un lapso de tiempo. No nos tocamos hace tres semanas, dos semanas, un mes, un mes y medio, seis meses. Pues sí, que eso, siempre la consecuencia es un problema grave en la pareja, ya es un problema grave. La sexualidad tiene que ver, una de las partes de la sexualidad es la comunicación, como dijo ella. Es una forma de comunicación. Y probablemente si hay una dificultad en la sexualidad de una pareja, no solamente sea la única dificultad de comunicación. Seguramente hay fallas de comunicación también afuera de lo que es la cama, por ejemplo. Entonces, primero se empieza hablando y después se empieza tocando, volviendo a conectarse con el otro, no necesariamente de una forma sexual, no necesariamente con sexo, sino con la comunicación del cariño, de la mano, del abrazo, del beso, de la contención. Para ir regenerando lo que es la sexualidad y aprendiendo entre ambos. Puede ser que una pareja haya formas de vivir la sexualidad diferente. Y eso uno cree que lo puede cambiar y pasa el tiempo y no lo puede cambiar y el otro no se anima, y el otro se queda atrás y el otro reclama. Cuando uno reclama, el otro más atrás se pone. Si vos tenés reclamos en el trabajo, esa te reclama, no es la forma... Si yo reclamo, él no viene. Bien, bueno, está bien. Ya él ya sabe. Está pasado eso. Si no lo voy a buscar yo, no pasa nada. Exactamente, sí, claro. Y a la espera de cuál tira la primera piedra. Generalmente pasa, que esto me interesa, generalmente pasa, la mujer con el hombre, si yo no lo voy a buscar, mi marido ni me toca, ni me mira, o a revés. No, no, ambas. Hoy en día ambas. Ah, vos decís que es una cosa... Hoy en día ambas. Yo creo que el nivel de vida que llevamos, el estrés, las obligaciones, lo que hay que cumplir a lo largo de la cotidianeidad, hacen que uno o el otro puedan estar agotados a la hora de tener un encuentro en vez de hacer otra cosa. Yo tengo una preguntita. A ver, por ejemplo, esas personas que vivieron, nacieron en un entorno en donde la infidelidad era costumbre, con moneda corriente, ¿no? Sí. En donde el papá o la mamá y los nenes, los chicos, lo vieron. Pará, sí, ¿por qué no? Porque últimamente la monogamia tampoco se cree un montón. Me gustaría saber... Es raro que se acostumbre la infidelidad. Si lo ves como algo normal de chiquitito, si lo ves como algo normal de chiquitito, de grande... Pero ¿quién puede vivir, es extraño, vivir en un matrimonio, en una familia, que tus viejos sean infieles y que vos de chiquitito mames eso? ¿Es extraño? Yo no lo veo extraño. La verdad que para nada. ¿No? Para nada lo veo extraño. Que un pibe de 10, 11 años sepa que los padres se traicionan. Sí, a uno de chiquito lo tratan de muy de tonto y después de grande te das cuenta y las cosas no eran tanto como se mostraban. Entonces, ¿hay un padrón que marca, está en sangre? ¿Es hereditario la actitud infiel? No, porque podés tener... Vamos a hacer blanco sobre negro, blanco y negro, ¿sí? Vos podés haber estado en una familia donde la infidelidad era moneda corriente. No algo notorio, digamos, a la luz de los ojos, pero se presiente, se siente, ¿sí? Te causa una emoción. Podés tener dos opciones. O lo ves como algo normal o lo detestás, ¿sí? Porque no querés seguir el patrón, ¿sí? Es como tener... Puede haber una familia en la cual uno de los padres es disfuncional de alguna manera. Alcohólico, drogas, falta de trabajo. Y vos puedas o seguir ese camino por empatía, por rollos personales, o realmente tratar de evitarlo y terminar siendo fóbico de esa situación y insistir a tomar. Sebastián, tenemos que cerrar. Por sí o por no, no tenemos tiempo para que se extiendan. ¿Se puede volver una infidelidad? Sí. Listo, no se aclarió. Me encantó. Gracias, Sebastián. Por favor. Por lo menos no da esa esperanza. Che, tenés esperanza igual, Pela, vos también. Y los de atrás, los otros también. Vos también tenés el dice que no, no se puede volver nada. Bueno, muy gracias por estarse. Muchas gracias, Sebastián. Por favor, buenas noches.